No. Señor eterno Dios, ante tu altar yo vengo suplicante a rogar por el alma de mi amada Dios. Que la muerte tan cruel, tan cruel me arrebatara. Yo sé Señor que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos. Y es por eso, oh Dios, que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro. Y por donde quiera que ando, su recuerdo va contigo. Llorando paso las noches, oh Dios, paso las noches llorando. Para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. Señor Dios, eterno Dios, Ante tu altar, estoy aquí de enojos y yo quiero morir, mi Señor. Y yo quiero morir, mi Señor. Y yo quiero morir, mi Señor. Y yo quiero morir, mi Señor.